En virtud de los hechos acontecidos y las situaciones que se han dado vinculado a una cautelar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual la hemos respetado, como todos ustedes saben, con el Vicegobernador de la provincia, con Osvaldo Jaldo, hemos tomado la decisión de declinar mi candidatura a Vicegobernador de la provincia. Esto lo hacemos al solo efecto de despejar dudas, lo hacemos al solo efecto de generar certeza, de generar previsibilidad, como siempre lo hicimos en el cronograma electoral, poder avanzar en que ocurra la votación, que todos los tucumanos puedan ir a las urnas a votar, a entrar al cuarto oscuro, a expresarse libremente de lo que quieren, lo que sienten, cuáles son sus sueños y qué es lo que esperan para Tucumán. Ustedes saben que la Corte hoy en 24 horas, en 24 horas, rechazó la recusación que habíamos interpuesto sobre la cautelar. Al declinar la postulación mía no hay impedimento ya para que siga vigente la cautelar. Por eso esto lo vamos a hacer inmediatamente, vamos a, obviamente, comunicar esto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esperamos que en el mismo plazo que rechazó el pedido, digamos, de recusación de la cautelar, 24 horas, sea en el mismo plazo que haga caer la cautelar, con la cual los tucumanos queden habilitados en su conjunto para concurrir a las urnas a votar. Ya lo tenemos decidido, quién va a ser el que va a ocupar mi lugar, es un hombre de bien, es un profesional, es un hombre que tiene una larga trayectoria, ha trabajado con Osvaldo Jaldo, ha trabajado conmigo, ha cumplido siempre una tarea excepcional, 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 y hoy hemos pensado en él para que ocupe el lugar de vicegobernador de la provincia. Él es el contador Miguel Acevedo. Él va a ser el candidato a vicegobernador de la provincia, que va a acompañar en la fórmula al contador Osvaldo Jaldo. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes ha tenido la posibilidad de escuchar un anuncio de tamaña importancia en la historia que llevamos de la democracia. Este anuncio que tiene que ver del doctor Juan Manzur declinando una candidatura, nada más ni nada menos, de candidato a vicegobernador de la provincia, un declinamiento que yo lo llamaría histórico para nuestro espacio político, histórico para el Frente de Todos por Tucumán, histórico para el peronismo, ese peronismo que no hay duda que es la fuerza mayoritaria en la provincia de Tucumán, con más de 200.000 afiliados, hoy escucharlo a nuestro gobernador, escucharlo a nuestro presidente del partido justicialista, Juan Manzur, a anunciar este renunciamiento a su candidatura como vicegobernador, créanme que me llena de orgullo. Con esta decisión histórica del doctor Juan Manzur, digna de destacar y ponerle en valor el pueblo tucumano, previo, posterior, ya cuando el fallo de la acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea levantado porque desaparecen los motivos, el pueblo de Tucumán tiene que estar votando.